¿Cuál es el valor educativo que tiene la robótica para los niños? Bueno, ellos logran percibir el mundo de una forma distinta porque ellos ven que hay una complementaridad entre el mundo de la informática y el mundo de la mecánica, unido en esto que es la robótica. Además, le dan aplicaciones variadas, tiene una relación con muchas asignaturas, se mezclan contenidos de la matemática, de la tecnología, de la física. Ellos aprenden a concebir también de que, por ejemplo, la luz que se proyecta en los objetos da un valor numérico y que eso es capaz de dimensionarlo y que son capaces de programar utilizando estos valores que ellos tienen. Ellos se dan cuenta que hay muchas cosas de ellos que no se habían dado cuenta, que son sistemas automáticos, semi-automáticos, que tienen relación con esto de la robótica. La aplicación en el corto plazo, yo creo que ellos nos han dimensionado la importancia que tiene. Por ejemplo, si Chile quiere mirar el futuro de una manera distinta, si quiere dejar de ser un país productor de materias primas, tenemos que ser capaces de incorporar tecnologías nuevas, tecnologías del siglo XXI, como se les llama, y creo que la robótica es un paso adelante en este ámbito. Perfecto. A ver, no se preocupe. A ver, déjame pensarlo. Tú como profesor de tecnología, ¿de qué manera integras la tecnología en el ramo de educación tecnológica? O sea, perdón, ¿de qué manera involucras la robótica en el ramo de educación tecnológica? A ver, como robótica en sí, por el momento se está tomando como una actividad extracurricular. Sin embargo, creo que con una mayor implementación, lo cual necesariamente pasa por un alto costo, porque lamentablemente tenemos que decir que el tema de la robótica es de un costo bastante elevado para el común de los colegios. Creo que la robótica debe ser incorporada dentro de la malla curricular en cursos como octavo básico, en primero, medio, inclusive, cuando trabaja en todo el tema de producción, en octavo cuando trabaja en todo el tema de los sistemas mecánicos. Yo la consigo como un instrumento de trabajo, al mismo tiempo como un instrumento fundamental y transversal en muchas asignaturas. Un poco la tecnología robo, entre comillas, contenido y elementos de otras asignaturas y la incorpora en los colegios en un regular. Y yo creo que la robótica es un tremendo acierto actual dentro de la robótica educativa y creo que tiene una proyección hasta para mí y para todo el mundo yo creo que incalculable. Perfecto. Y por último, ¿cuál crees que es el valor que se está desarrollando en los jóvenes en esta iniciativa en específico y en este colegio? Uf, lo que pasa es que los niños cuando se ponen a trabajar con robótica deben aprender a estructurar su pensamiento, a ser ordenados, a entender que tanto el armado del robot así como el lenguaje de programación implica necesariamente cierta estructura, cierta jerarquía, ciertos órdenes de las cosas. Posteriormente viene la creación, viene la libertad para crear el problema. Entonces hay una mezcla entre estructura, entre ser ordenado en el trabajo, entre ser autodisciplinado y también entre ser creativo porque una vez que ya se maneja uno, que se incorpora, te da la posibilidad de crear tantas cosas que a nosotros también como profesores a veces nos dejan chicos porque los niños son tan libres para pensar, son tan creativos que de repente nos encontramos en dimensionar todas las cosas que son capaces de hacer ellos y a veces nos sorprenden cotidianamente.